Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas Para constatar personalmente los avances de las obras urbanas que se refieren a la pavimentación de concreto hidráulico y a la red de drenaje y agua potable, el presidente municipal de Tuzlachico, Mario Humberto Solís Hernández, acompañado de su cuerpo de regidores y el síndico municipal Andrés López Hernández, realizaron un recorrido de inspección, el alcalde de Tuzlachico recorrió la avenida Aldama entre calle Madero y Ocampo, así como la calle Mina entre avenida Aldama y avenida Díaz, terminando con la avenida Díaz entre la calle Central Hidalgo y calle Ocampo, todas en la cabecera municipal, en este sentido Mario Humberto Solís Hernández, destacó que la inversión con que cuenta el municipio en estas tres obras principales son de poco más de tres millones de pesos, donde aseguró que se han priorizado aquellas avenidas donde requiere la atención inmediata por las condiciones en las que se encuentra. Esperamos en este año pavimentar cerca de 13 cuadras con recurso de gobierno y recurso federal y pues desde luego va a embellecer más a los habitantes de Tuzlachico con sus calles pavimentadas, que pues también agradecer el apoyo del diputado federal Díaz Atié, que nos apoyó con la gestión del recurso y hoy en día pues vamos a tener más calles para Tuzlachico. Por otro lado también destacó la unidad con la que se está trabajando al interior del ayuntamiento en el tratamiento de los principales temas sociales y en atención a la ciudadanía en cada una de las comunidades. Por su parte el síndico municipal Andrés López Hernández aclaró que existe la unidad para trabajar a favor del municipio, contrario a lo que se había dado a conocer en algunos medios de comunicación. Dijo que la prueba es que acompañaba a los regidores y al presidente municipal para constatar cada una de las obras que llevan a cabo en tiempo informa. Gracias. 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 Gracias.